Información, los republicanos creen que la reforma migratoria del presidente Joe Biden va a fracasar en el Congreso. Por eso han propuesto un proyecto de ley que aseguran será la solución. Desde Washington, Alfredo Miranda nos habla de este proyecto. Una nueva propuesta legislativa de reforma migratoria fue presentada este miércoles bajo el liderazgo de la congresista republicana María Elvira Salazar. La propuesta de ley mía tiene una posibilidad de recibir el apoyo de los republicanos y convertirse en ley. Según la propuesta, entre otros, pretende asegurar la frontera, darle protección a los dreamers, reformar las leyes de asilo, entre tanto otorga 10 años de dignidad a las personas que hayan permanecido en el país por más de 5 años, que tengan hijos estadounidenses, que hayan pagado impuestos, que cuenten con trabajo y que no hayan cometido ningún delito. Que en este momento puedan salir de la oscuridad, que no los deporten y que puedan ser parte integral de esta sociedad. Tras cumplirse los 10 años, se les permitiría optar por la ciudadanía a través del proceso de redención, pagando una multa y aprendiendo inglés. Lo que estoy buscando es sacar de la oscuridad a esas 11 millones de personas ahora, ahora que no tengan que esperar más. Un grupo de legisladores republicanos se manifestó a favor de la propuesta, haciendo un llamado a los demócratas a negociar a tiempo de criticar a la administración Biden sobre la crisis en la frontera. El problema que existe por la retórica irresponsable del presidente Biden y los cambios que él hizo en la política, que han causado esta crisis en la frontera, donde ahora se están violando a cientos de niñas, y es una crisis humanitaria y una crisis de seguridad nacional. Mientras el Congreso ahora cuenta con dos propuestas de reforma migratoria, en las calles los inmigrantes exigen negociación. Como todo, no va a ser ni todo lo que digan los demócratas, ni tampoco todo lo que digan los republicanos, y se tiene que hacer negociamiento. Necesitamos que ellos actúan urgentemente. Nosotros, inmigrantes, durante esta pandemia hemos sido excluidos de alivio, y nosotros merecemos más que nunca una reforma migratoria. Yo invito en este momento a todos los que están conmigo, y al otro lado, a los demócratas. Más allá del llamado de Salazar a los demócratas a negociar, para el senador Graham existen condiciones. La única forma de que nos sentemos con nuestros colegas demócratas es si se recupera el control de la frontera. Hasta entonces será difícil hablar de los dreamers o de cualquier otro, dijo Graham. De momento, ambas propuestas legislativas son solo el reflejo de buenas intenciones. Las mismas fracasarán si no se llega a un consenso bipartidista, alejado de pretensiones políticas, que en el pasado hicieron fracasar similares propuestas. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.